Un año más en H&T saludamos a estos grandes empresarios que hacen una labor inmejorable de aquí desde esta empresa que es Jardín Sur y que nosotros estamos encantados de tener productos de ellos también porque son productos buenísimos que han dado todo durante la pandemia y que mantiene toda la iniciativa de tener higiene, de ser una cosa que se conserva muy bien ante las adversidades atmosféricas y por eso saludamos aquí a su propietaria que ya sabéis que las generaciones van pegando fuerte, te hemos hecho varias entrevistas de varias ocasiones aquí también a H&T, ¿cómo ves este año este salón y crees que es un buen año también para renovar, para hacer cosas nuevas? Bueno, ante todo daros las gracias de nuevo por venir otra vez a entrevistarnos y poder publicitar nuestros productos y nuestra marca Bueno, y también habéis apostado mucho por la tecnología, ¿no? Pues está mucho en online, en las redes Sí, este año nos estamos publicitando bastante en Instagram en lo que es la página de Jardín Sur 2000 en Instagram y vamos subiendo todas las terrazas que estamos amoldando porque los clientes nos facilitan fotos y ellos mismos nos hacen publicidad suben sus terrazas, suben nuevas terrazas, sus redes sociales, nos publicitan y la verdad es que estamos muy contentos y ahí vamos poniendo las novedades que vamos a traer este año estamos haciendo el estudio a ver qué podemos traer también este año de productos, siempre vamos cambiando, variando un poco y nada, muy contentos otra vez este año Pues enhorabuena porque soy una empresa sólida de muchísimos años la historia de tu padre era increíble todas las cosas que ha hecho y que habéis seguido vosotros además así que enhorabuena y ya me contarás cuando entregáis nuevas novedades que si nos vamos a Yacoin, que es donde está la empresa que nos encantan las instalaciones iremos en primera vez a hacerte una visita, ¿te parece? Pues ya iremos, gracias Por supuesto, gracias a vosotros